Gracias por ver el video. 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 Welcome to Pelamoros Unboxing YouTube Channel. Today I gonna show you the Uncharted 4 game. This is the box outside and is good. This is the inside and is good and empty. There is only a paper writing some useless shit that you can't see because the camera doesn't focus. Okay guys, hope you liked this video. I am Pelamoros and I am gay. Goodbye. Sorry. There it is. ¡Oye! ¡Oye! ¡Ena visión! ¡Aí esto! ¡Enexion Brutal! ¡Enexion Brutal! ¡Enexion! ¡Nutella! ¡Nutella! ¡Este es la máxima de aquí menos! ¡Ooooh! ¡Ey! ¡Ey! Yo yo, yo yo, yo en el edil. Eеры pelotas, no? Sí y... ¡E!! Los escuros, los escuros lentamos siempre. ¡Aquí! ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡No, no vamos a probar! Y más fácil Y más fácil Tienes tres Tienes tres Tienes tres Tienes tres Tienes tres ¿A dónde? Tienes tres Tienes tres Tienes tres Tienes tres Tienes tres Tienes tres Te menciono El sufrimiento Tienes tres Tienes tres Tienes tres Tienes tres Tienes tres Tienes tres ¡No! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.